Bueno, este toque humano tiene un toque importante. Hablamos de Aidee Domínguez directamente desde la ciudad corazón. Cariñosamente ahora, ella la viajera frecuente. ¿Cómo? Estaba en unas conferencias en los Estados Unidos, haciendo unas cosas bastante chéveres, dándole seguimiento a Aidee. Mira, para que veas, Aidee, que tiene un stalker porque está muy pendiente a tus pasos. Sí, así mismo es. Pero yo no creo que yo viaje más que Lisbeth, ¿eh? Tranquilo. Ahí está agarrada. Es que Aidee, me están haciendo bullying. Entonces voy, me da mucho estrés y entonces tengo que viajar para sentirme más tranquila y más liviana. Claro, para relajarte, cogerlo suave. Pero no, yo muy contenta al hecho. Así como tú dices, tuvimos unas actividades en Estados Unidos muy complacidas, muy plenas, me siento. Fueron experiencias maravillosas. Y a la expectativa de que sucedan otras, claro que sí. Muy bien. Aidee, rápidamente y sin titubeos, dime qué vamos a estar topando en el día de hoy para todos los televidentes que se están viendo en este momento. Claro que sí. El tema de hoy tiene que ver con lo que pasa después de un rompimiento de pareja. Tenemos un tema interesante porque es bien sabido que después de que rompemos con alguien que fue parte de nuestra vida, que fue parte de nuestros afectos, nuestro tiempo y atención, hay un dolor importante. Los duelos por rompimiento de pareja son de los más dolorosos. Y hay cosas que puedes hacer si estás pasando por esta situación para aliviarte, para manejarte mejor y obviamente para aprender de la experiencia que es donde me voy a enfocar. Aidee, hay un protocolo, hay pasos a seguir de cómo se deben tratar esas personas, esos exes. Por ejemplo, la mujer y el hombre, el hombre y el hombre, las personas que estaban saliendo, ¿qué deben hacer? ¿Guardar distancia, no llamarse, bloquearse ahora con las redes sociales? ¿Qué es lo más sano, lo más saludable? Lo más saludable siempre será una aceptación. Es entendible que cuando hay un duelo, hay una negación inicial, un rechazo a lo que está aconteciendo. Mi psiquis se resiste a aceptar que ya no somos, que ya lo bonito que vivimos, lo que pasamos, lo que sentimos, ya no va a estar. Pero después de esa negación, con el tiempo, aunque suene a cliché, el tiempo sí ayuda, el tiempo colabora y contribuye con que tú te vayas sanando, con que aceptes la realidad. Entonces, muchas personas me refieren, esa pregunta que tú haces, Lisbeth, bloqueo, dejo de llamar, dejo de supervisar, ¿qué está haciendo? Esto va a depender mucho de las personas. Hay gente que continúa con su ex en las redes sociales, sigue viendo su vida, los pasos que está dando. Y esta confrontación, aunque duela al principio, luego como que se calma tu estado de ánimo doloroso y melancólico, como por arte de magia, entre comillas. Porque se sienten como, wow, estoy viendo lo que está pasando, sufro, me da ansiedad el mirar, pero estoy aceptando, estoy fluyendo a pesar de lo que estoy mirando. Hay personas más tajantes y dicen, no, no quiero saber absolutamente nada, bloqueo total, borro teléfono, desaparezco de su vida. Esto, hay unos perfiles de temperamento que pueden hacer esto. No todo el mundo puede hacer esto. Entonces, yo recomiendo lo que sea más adecuado para ti, lo que va a funcionar en tu caso, que eso solamente lo sabrás tú. Y, obviamente, evaluar los pros y contras de tomar estas decisiones. La postura ante un rompimiento, si es definitivo, es justamente rehacer tu vida, enfocarte en ti, ocuparte, estudiar, ser productivo, hacer tiempo, hacer uso saludable de tu tiempo con amigos, tu vida espiritual, que sí, tener un pasatiempo nuevo. El punto es aceptación de la realidad y enfocarte en ti menos en el otro. Porque si te enfocas mucho en el otro, entonces estarás dando pie a que no salgas de tu vida como tendría que suceder. Tengo un amigo mío, Aide, que me acaba de escribir porque está escuchando, está viendo el programa y me dijo lo siguiente. Él tenía una novia que de repente, ella no tenía amores solamente con él, sino también tenía amores con su grupo de amigos de él, de su propiedad. Y tenía amores con la familia de él. Cuando terminaron, él siguió procurando, ella siguió procurando a la familia y siguió procurando ese grupo de amigos. ¿Cómo hace? Dale una respuesta, Aide, por favor. Muy interesante ese punto. Las personas con las que yo hice vínculo durante esa relación, indudablemente pueden quedarse conmigo, pueden quedarse en mi vida. Claro que sí. Obviamente, aquí hay muchos bemoles a evaluar también porque si el estar en contacto con sus mejores amigos te va a hacer daño, te va a maltratar y no vas a poder hacer el proceso de duelo como deberías hacerlo, entonces toma tu cautela y tu distancia prudente y hazlo saber. Ahora, yo conozco casos de personas que siguen la amistad con los amigos en común, con la familia, con la ex-suegra, y esto no repercute en nada, en que olviden y en que pongan en su justo lugar la relación que acaban de terminar. Esto es algo muy de, como dije anteriormente, de cada persona. Tú sabrás los límites que te pondrás, tú sabrás cómo te cuidarás de la nueva vida que tu ex-pareja va a emprender y si tus amigos son más valiosos, si tú les tienes en un sitial muy elevado, pues adelante, sigue tu amistad, sigue tu relación. Ahora, respeta a tu ex-pareja cuando tenga otra pareja y no te inmiscuyas en su familia a un nivel que crees problemas, crees crisis por tu presencia. Hay que ser diplomático y cauteloso en ese sentido. Ricardo, ahí está tu respuesta. Un abrazo, hermano mío. Lisbeth. Wow, lo tiraste al medio. Sí. Mira, con relación a eso que tú estás diciendo, que ya mencionaste una pareja, o sea, una persona nueva que entra a la ecuación. Estamos escuchando desde hace todo el tiempo del mundo, un clavo saca a otro clavo. Las personas inmediatamente brincan a salir con alguien para, bueno, para, tú sabes, botar el golpe, para entretenerse, para alivianar la pena quizás un poco. ¿Qué tú recomiendas? ¿Es esto cierto? Hay una persona siempre que viene a formar parte de la vida de alguien como una persona, diríamos, transitoria, ¿no? ¿Qué tan saludable es esto? ¿Qué tan saludable es esto? ¿Y cuál es el tiempo prudente que las personas deben esperar para salir, para que se sepa que ya tú estás soltero, para conocer a alguien, para estar un poco más abierto a esa idea? Toda relación que yo vaya a empezar después de un rompimiento necesita de mí, de un yo con calidad, con entrega total. Esa otra persona no se merece el irrespeto y la desconsideración de yo incluirte en mi vida teniendo en mi mente a Lex. Eso es una falta grave de respeto. Mucha gente se mete en otra relación rápidamente para sentirse que gustan de nuevo, que son atractivos, que atraen al sexo opuesto. Esto es realmente una barbaridad porque estás mezclando emociones y sentimientos y cada relación en la que tú te involucres debes darle el tiempo prudente que cuaje el asunto, que madure el proyecto de relación y que tú te entregues a ese proyecto de relación realmente convencido, convencida de que tú vas a estar ahí plenamente y en fidelidad. No involucres a dos personas. No te des la oportunidad de tener en tu mente a una persona y meterte con otra. Eso es una falta gravísima, moral, ética. Y obviamente la otra persona no sabe lo que está pasando por tu mente. Esto es algo realmente garrafal, a mi entender. No saca otro clavo. Un clavo no saca otro clavo. Al contrario, se clavan los dos juntos. Un punto importante. Toda relación que comiences debe tener un inicio sano, prudente, justo y esto implica que tú tengas tu mente limpia de toda expareja y que te entregues plenamente a ese nuevo proyecto de relación, pero completo, de forma integral. Nunca con un ex en tu cabeza. Aidea, ahora que tú dices eso, me interesa mucho saber, tú sabes que siempre hay alguien que se recupera primero que otra persona y obviamente va a salir, se va a relacionar con otras personas y una de las dos personas pues se va a enterar, está saliendo con aquel, está haciendo esto, está haciendo lo otro. ¿Es saludable que la persona esté pendiente a eso o simplemente debe bloquear? Que nadie me cuente, que nadie me diga nada en lo absoluto, no quiero saber nada. O ya es bueno, bueno, acomódate, acomódate. Esto es muy de cada quien. Hay gente que es más resiliente que otras. Hay personas que se sanan más pronto, hay personas que el duelo dura un poquito más, depende mucho del temperamento, depende mucho de las vivencias anteriores, depende también por qué terminaron. Entonces hay que tomar en cuenta el que yo observar lo que está haciendo el otro, si yo puedo tolerarlo y si esto me va a ayudar a sanarme más pronto, a definitivamente cortar de tajo más pronto, lo puedes hacer, mirar, observar, enterarte, ver la otra pareja. Hay gente que conozco que lo hace y le va muy bien. Sanan así de forma express porque al enfrentar la realidad es como que se tragan el trago amargo y listo. Ahora, cuando tú dejas de ver absolutamente todo lo que hace esa persona y te cuentan y por ahí te enteras, la comidilla que eso crea a nivel emocional puede ser muy incómoda. Entonces ya esto es una decisión muy personal de tú ver o no ver, de tú enterarte quién es la nueva pareja. Hay un morbo natural que todo el mundo tiene, que quién será, qué tiene mejor que yo, en qué me supera. Todos esos son detalles que van a estar en la mente de las personas, pero indudablemente lo que tenemos que enfocarnos cuando acabamos una relación es en sanarnos, es en progresar de nuevo nuestra vida, en poner esa relación, parquearla por ahí en su justo lugar y reiniciar nuestra vida luego de sanar con otra persona si lo amerita y si nos es necesario. Una pregunta rápida, Ide, antes de irnos a la pausa. ¿Qué le quilla más a usted de las mujeres? ¿Que el ex se le metió con una que está más buena o una que está más fea o viceversa? Yo entiendo que si es mucho más atractiva, obviamente crea una comidilla, como mira con quién está. Aunque yo creo, Lechuga, que el aspecto físico ya no es lo más trascendental en estos tiempos. Hay mucha gente enfocada en lo interior, en que me des calidad humana, valores, principios, en vez de lo físico, que obviamente importa, pero no es lo trascendental. Definitivamente que es así. Bueno, ahí está, Ide Dominguez, directamente de Santiago. Próximamente, conferencia nacional aquí en Santo Domingo. Ya me dijeron, Ide. Pronto. Gracias. Muchas gracias, Ide. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, vámonos a una pausa. Una pausa y te venimos en breve.